Por cierto, si conocen a un buen maestro o maestra de canto, recomiéndenmelo, contáctenmelo, mándenme su contacto, etiquétenlo, porque pienso contratar uno. Desde niño me gusta cantar, pero nunca como tal me he aplicado en clases de canto. Todo lo veo en YouTube, todo lo veo o lo escucho de personas que saben cantar, pero nunca me atrevo a contratar a un maestro de canto. Pero si saben de uno, contáctenmelo, por favor. Buen día, estamos transmitiendo Show Mitology en el canal de Twitch, el Profeto Gaming. A las 10.45 de la mañana aproximadamente, feliz día de reyes, es un sábado 6 de enero. Yo ya no recibo reyes, pero muchas felicidades a los que recibieron regalitos. Luego me comparten que les trajeron los reyes. El próximo sábado, pues ya no haré stream en la mañana, lo haré tal vez entre semana o los sábados en la tardecita. Como estoy cursando otra licenciatura, pues los sábados estudio. Y entre semana, pues vamos a empezar los labores el día lunes nuevamente. Pasado mañana, precisamente el día 8, vamos a comenzar labores de manera particular. Vamos a domicilio, vamos a dar clases en línea, como regularmente lo hacemos. Clases de inglés, clases de francés. Y vamos a comenzar el día lunes laburando como maestro y el día sábado como alumno. Vamos a regresar a las actividades regulares. Mientras tanto, recuerden seguirme en Twitch, en el Profeto Gaming. Ahí estamos haciendo directitos por lo menos una vez a la semana, una o dos veces a la semana. Platicamos de cuestiones emocionales, de cuestiones de aprendizaje, de cuestiones de inglés, de cuestiones lingüísticas. Si me quieren platicar algún problema que tengan, alguna situación por ahí en privado también. ¿Por qué no verdad? Síganme en mis redes. También estoy como el Profeto Gaming en YouTube. TikTok, Twitch, por supuesto. Que es donde estamos haciendo la transmisión ahorita. ¡Gracias!